Hola niños y niñas y maestro... ¿Pero? No maestro es pezco, pero yo soy yo. Corta, corta, no es broma, no lo déjalo, déjalo, que abro. ¿Las has cortado? No lo has cortado, vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mira, hoy os voy a enseñar a decir y a escribir los números. ¿Veis? ¿Cuántos colores tengo aquí? Tres. ¿Cuál creéis? ¿Qué es el azul? El de la unidad. ¿Cuál creéis que es el verde? El de la centena. El de la centena. ¿Y cuál creéis que es el rojo? El de la centena. El de la decena. ¿Eso lo habéis entendido todo o no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que decir un número? El número. Pues, primero, tenemos que ver si tienes... Ya, creéis. Ya, creéis. Si tienes una cifra, ¿qué puede ser? El cero. El uno. El uno. El uno. El tres. El cuatro. El cinco. El seis. El siete. El ocho. El nueve. No. Porque se tiene dos. El diez ya tiene dos. ¿Cuál puede tener dos cifras? Desde el... Diez. Al... Al... Veinte. ¿A qué? Al noventa y nueve. Noventa y nueve. Muy bien. Y ahora, ¿cuál puede tener tres cifras? Ciento. Desde el diez. Al... Hasta el noventa y nueve. Al noventa y nueve. ¿La habéis entendido? Sí. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora de escribir números? Que dentro de estos dos tenemos los que tienen diez y algo y los que tienen veinte y algo. Y estos se escriben... Con... 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 ¿Por qué? Porque aquí se pone diez y... Seis. Y aquí se pone... Veinti. 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 Entonces, estos son... Juntos. Cuando yo quiero poner... Diecitrés. ¿Existe? No. Vamos, sería... Trece. Diecisiete. ¿Sí o no? Sí. Sí. Diecisinco. No. Vamos, sería... Quince. Dieciuno. No. No. Sería... Onze. Onze. Dieciséis. Sí. Diecinueve. Sí. Diecinuatro. No. Sería... Catorce. ¿Está bien entendiendo todo o no? Sí. ¿Y dieciocho? ¿Es mi número favorito? Sí. El ocho. También. ¿Dieciocho? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque... Die... Dieciocho. Dieciocho. Pero tú no dices diez y ocho, sino dices... Dieciocho. ¿Y lo dices? Juntos. Vamos con los de inti, que más faltan este un poquito en la deuda, ¿verdad? Sí. Ahí, porque sería... Veinti... Ocho. Veinti... Dos. Veintitrés. Veintisiete. Veinticinco. Veintisuno. Veintiséis. Veintisinueve. Veinticuatro. Todo. Luego todos se escribirían, por ejemplo, ¿cómo sería? El veintiocho. Pues pongo el ocho, junto... Todo. ¿Eso lo habéis entendido o no? Sí. Vale. Y ahora viene el momento de la verdad. Hoy os voy a enseñar números grandes. Todo el mundo sabe, por ejemplo, qué número es este, ¿no? ¿No entiendes? El de intu1. ¿Fácil, no? Bueno, mira, cuando ya nos ponemos a jugar con los verdes, estamos jugando con las... ...decentes. Primero, ¿tenemos claro cuántas enteramos ahí? Puede ser... ...cien... ...hola... ...cien... ...cientos, cientos, 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 cuatrocientos, quinientos, cientos... ...secientos, cientos, ochocientos, novecientos... ¡Millard! Ahí lo ganamos, ¿cierto? ¡Mil, mil! Sí, bueno, mil, pero mil ya no tiene una frontera. Ya tenía una cosa que todavía no había dado que se llama unidad de millar. ¡Unidad de millar! Pero bueno, eso no lo habíamos todavía. Bueno, vale, vale. ¡Ya! ¡Chao, chao, ya! ¿Cómo se leen estos números? ¡Muy fácil! Primero me voy a este y digo esta cantidad. Por ejemplo, Noah, Noah, ¿qué número sería este verde? ¿Qué número sería este? Doscientos. Doscientos. Pues primero digo doscientos. Y ahora, ¿cuál es? Doscientos. Veinte. Veinte. Doscientos. Veintitrés. ¿A que no es difícil? No. No tiene nada del otro mundo. ¿Todo el mundo sabría hacer estos números? Sí. ¿Seguro? Sí. Ana, ¿qué número es? Doscientos. ¡Cach! He dicho Ana, silencio. Trescientos. Trescientos. Veintitrés. Muy bien. ¿Qué número sería este, Sergio? Trescientos. Trescientos. Trescientos, no, setecientos. Trescientos. 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 ¿Qué número es este que me lo has hecho? Trescientos. Muy bien. ¿Qué número es este, Gabriel? Trescientos. Primero. ¿Qué era esto? Cien, ¿no? Trescientos. Llegó cien o cien. Trescientos. Trescientos. Cincuenta. Trescientos. Trescientos. Paula, ¿qué número es este? Trescientos. Trescientos. Una, seis. Trescientos. 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 Ahitano, por favor, deja la cartita. Gracias. Muy amable. No, guárdala. Muy amable. ¿Qué son? Leide, ¿qué número es este? Trescientos. Trescientos. Muy bien. ¿Qué número es este, Mar? Trescientos. Bueno, yo creo que soy una fiera. ¿Qué pasa cuando el número ya tiene más de tres cifras? Que esto ya se da en cursos mayores Pero yo creo que lo vais a entender Mira, hay una cosa que se llama mil Pues ya sería mil, dos, mil, tres, mil, cuatro, mil, cinco, mil, seis, 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 seis Cuando yo tengo un número que tiene más de tres cifras Sergio, Sergio, gracias, muy amable Cuando yo tengo un número que tiene más de tres cifras Lo que digo es Kevin, 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 Kevin Trae la carta Ya, ¿no? Suficiente Guárdala, guárdala Luego tiene una nota en la cifra Bien, perfecto Sería entonces nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Dos ¿A que no es difícil el número? No Y ahora diréis Dios, qué difícil No pasa nada Porque yo lo que leo es Lo que hay en bloque antes ¿Qué número he puesto aquí? Sesenta y nueve Pues digo sesenta y nueve Mil Cuatrocientos ¿A que no es difícil? No Pues estos son los números No tiene más historia Bueno Diecinueve mil Canela Canela Diecinueve mil Cuatrocientos Muy bien Muy bien ¿Qué número es ese? Nueve Nueve Mil Cuatrocientos De pedreos Qué bien Qué niños malditos Y ahora lo voy a complicar más Y voy a decir Dios Es fácil Es fácil Es fácil No, no digáis que es fácil Es que esto se da en cuarto Por lo menos Bueno, en quinto Carlos ¿Qué número es este? Quinientos Diecinueve mil Cuatrocientos Sí, pero ¿Qué número es esto? Quinientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Seguidos ¿O estáis preguntando mucho? No No, no Qué niño maldito Por Dios Eh, Paula ¿Qué número sería ese? Quin Quinientos Sextenta y nueve Mil Cuatrocientos Sexta y ocho Y ahora lo vamos a complicar más todavía ¿Sí? Sí Sí Y ahora diréis Madre mía Pero si esto se da en el Instituto Profe No Mirá La pelota La pelota Chica Nos callamos Siento que hay gracia Muy amable La pelota Va a ser Millones Pues decimos Un Mill Mill Dos Mill Mill Bueno Aquí A ver lo que me encuentro Cuatro millones Lola ¿Qué número sería este? Cinco Millones Cinco millones Y ahora Ciento Setenta y nueve Mil Cuatrocientos Treinta y ocho Ah, que no es difícil No 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 tiene nada, ¿verdad? Y ahora lo vamos a complicar más todavía Lo voy a poner Ya que no tengo ni quizás La madre No sé qué punto Lo voy a poner No, 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 no No digáis que es fácil Porque esto no es fácil Lo que pasa es que Os estoy enseñando un truquillo Que parece que lo está sirviendo ¿Qué número es este? Lucas Quince Millones Seiscientos Setenta y nueve Mil Cuatrocientos ¡Guau! ¡Qué niños más listos! Irene, no te asustes ¿Dónde? No te asustes, Irene No te asustes ¿Qué número es este? ¡Qué fácil! Treinta Seiscientos 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 Pero no hablees cuando ella esté hablando Si no, cortáis el vídeo Repite Treinta y cinco mil Millones Seiscientos Seiscientos Setenta Seiscientos 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 Y ahora diréis Pero profe ¿Por qué no está enseñando esto? Si somos tan chiquititos Bueno El que lo aprenda A la prensa Seiscientos 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 ¡Guau! ¡Qué niños más listos! Y ahora vamos a complicar un poquito Pero vamos a ver que es lo cero Hay un cero Y hay otro cero Siento A la prensa ¿Qué número es este? Trecientos Seiscientos Quince Millones Seiscientos Nueve Mil Veintio Veintiocho Muy bien Palavilloso ¿Qué número es ese, Cato? 310 millones... 310 millones... 310 millones... 310 millones... 60.000... 28.000. Muy bien. ¿Qué es lo que más difícil? 4.000. ¿Es eso? ¿Qué número es ese? 310 millones... 679.000... 8.000. ¿Más de lo difícil? ¡Fácil! Madre mía, ¿cómo va a tener que estar fácil? Si estás en niños volando, volando en niños. ¡No! ¡Pues no! ¡No le volvería a esto! ¿Qué es que era ahora? ¡Ángel! 3... 100... 100... 5.000.000... 600.000. ¡Mano arriba! ¿Diez? ¡Uf! ¡Qué va! ¡Qué malo, ¿no? ¡Nueve! ¡Mano arriba he dicho! 10... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 6... 2... 1... Repite. 3... 3... 5... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... Bueno, pues veis que todo está muy difícil. Pues yo solamente lo tengo que enseñar en este curso. ¿Eso es el número? ¿Quién va? ¿Qué va? ¿Eso es el número que yo voy a enseñar? ¿Quién va? ¿Quién va? 428... 428... ¿428? ¿Quién va? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Sí, 428... Y ahora mismo la hermosa. Vamos a ponerlo un poquito más complicado. ¿Millones? Sí, sí, sí... Quiero que sea 3 millones... Esto ya sí que es difícil. ¿Quién va a venir? ¿Esto qué era? Millón Mil ¿Esto qué era? Millones Pues mira, esto otra vez es mil ¿Otra vez? Sí, entonces digo 25 mil 432 432 Maravilloso, mil 510 Muy bien, pues Podemos cortar, muchas gracias por vuestra atención Espero que os sirvieron